pues se está poniendo un atardecer francamente bonito bueno ahí están los edificios estos torcidos que vamos a verlos ahora que son míticos la verdad es que es uno de los atardeceres más bonitos también porque claro estos edificios son impresionantes todos ya precioso todos los edificios son estos a capricho no pero la verdad es que el color que le está dando este atardecer es de lo más bonito el puente de carlos y atardeciendo en braga impresionante qué bonito vamos para allá